Me había mandado un mensaje que estaba con problemas de conexión, no sé si la recuperó la diputada Landrycini. Graciela Landrycini está por ahí. Estoy por aquí, pero no sé si se me ve. Se la escucha, diputada, que es lo importante en este momento. Así que está en uso de la palabra. Bueno, voy a aprovechar estos pocos minutos que quiero invertir para mostrar la felicidad que significa haber construido estos acuerdos con los proyectos tanto del diputado Ricardo y sus acompañantes como del proyecto de Claudia Bernaza y los acompañantes que trabajamos desde el frente de todos, desde nuestro bloque, y el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las consultas, los idas y vueltas, la participación de científicos sociales, tecnólogos, expositores, que nos visitaron en las reuniones informativas. Quiero resaltar también la importancia del contenido del proyecto, que es un deseo de que a través del articulado estamos generando un proyecto federal, una iniciativa que va a garantizar la mejora en los recursos para centros de investigación, institutos, y también para el trabajo humano, para becarios, para científicos, para tecnólogos, para vinculadores, y lo importante que va a resultar poder ir creciendo en el financiamiento como participación en el gasto público y en el Producto Bruto Interno, acompañando a la actividad privada y también a la actividad social que tiene que ver con la ciencia, con la práctica, con la investigación etnográfica, con la investigación en territorio, en un país que tiene que ser federal, donde la generación y la utilización del conocimiento sirvan para la inclusión, para la democratización en el acceso al conocimiento, y para la incorporación de ese conocimiento en innovación productiva de manera sistémica. Necesitamos desarrollar el territorio nacional, las actividades de base, las actividades de distintas cadenas de valor, y es importante, además, complementar esto con la investigación en materia social, en materia humana, en materia de salud, en materia de educación, en materia de las nuevas tecnologías que están cambiando el mundo, las comunicaciones, lo que significa la industria 4.0, cantidad de desarrollos que necesitan del financiamiento y necesitan de la estabilidad y la sustentabilidad del trabajo de los equipos científicos a lo largo del tiempo. Y esto es importante de manera sistémica, con universidades, con centros de investigación y con centros de aplicación a la industria, al agro, a los recursos naturales, para generar valor, para generar exportaciones con valor desde la Argentina al mundo. Yo quiero felicitar estas negociaciones, acuerdos y trabajo creativo que llega hoy a la Cámara con este proyecto que tiene que sostenerse en el tiempo. Esto es lo importante y que sea para un modelo federal inclusivo de dinamismo económico y de soberanía nacional para la ciencia, la tecnología y la producción. Así que muchas gracias a todos y espero un acompañamiento pleno junto con los miembros y las miembras de esta comisión. Y además, reconocer el Día de las Niñas y Mujeres en la Ciencia y felicitar a todas las mujeres científicas por el esfuerzo permanente, por la perseverancia y por el crecimiento en el desarrollo de sus trayectorias. Nada más. Muchas gracias. Gracias, diputada Landry Cini.